¡Suscríbete al canal! Me apetece mucho subir algún otro vídeo porque lo he hecho de menos, solamente uno a la semana, se me queda muy corto Y también pues a veces necesito como que sacar más contenido porque pues tengo por ejemplo cajas por abrir como va a ser ahora el ejemplo U otras cosas que pueden surgirme, entonces pues a veces haré algún vídeo extraordinario y este es uno de ellos O a veces simplemente tengo muchas ganas de hablar como me está ocurriendo ahora y pues ocurre un nuevo vídeo en el canal Así que yo os traigo un unboxing de 5 paquetes, bueno en realidad son 4 porque uno lo abrí ya Pero aún así me ha hecho ilusión conservarlo dentro del paquete y enseñaros lo que había dentro Este es el primer paquete que es de Amazon, es bastante finito como podéis ver y es un regalo Así que lo voy a abrir, si me deja, vale ¡Sí! Mirad que bonito es por favor Desde que salió este libro que ya hace como unas semanas me parece Tenía tantas ganas de tenerlo y ahora que lo tengo aquí es como Aunque en realidad los libros de la lección de August se sienten un poco traicionados Porque ya no son mi libro favorito, después de ver todo todo pues han cambiado un poco mis preferencias Pero bueno, este es el juego de Christopher de RJ Palacio, la misma autora que la lección de August y la historia de Julian Y esta es otra de las historias finitas, como veis tiene muy poquitas páginas que han sacado de la historia principal que es la lección de August El siguiente paquete es este de aquí que viene de ediciones B si no me equivoco Y que vamos a abrir Este paquete lleva muchísimo tiempo en casa esperando a un unboxing y por fin le ha llegado el momento Tengo que ponerme recta en los unboxing porque luego cuando los edito me sale una papada Y ya está ¡Ah! ¡Qué bonito es! ¡Ay qué guay! Me encanta el color Bueno pues este es Dara Inic de Lauren Oliver Es el último libro que ha publicado y por favor mirad que bonita es la portada y la parte de atrás Y el lomo así todo en color rosa He hecho de menos los libros rosas Así que me alegro de que sea este color así también le aporta algo diferente a mi estantería Hay algunos rosas por ahí pero muy poquito, en plan más bien morados Y nada, tengo muchas ganas de leerlo porque bueno, en realidad yo no he leído nada de Lauren Oliver Estoy a punto pero nunca he tenido como que la oportunidad y este lo han puesto bastante bien Así que ya os contaré que tal El siguiente paquete viene de parte de Planeta Me vine con unos celos aquí puestos Así que vamos a abrirlo Sin esto por favor ¡Ay! Esto es muy raro Es el nuevo libro de After que se llama Antes que ella Que en realidad es el que se conoce como Before Pero bueno, aquí le han puesto como After 0 me parece Sí, han puesto un 0 aquí No os puedo contar muy bien qué es lo que diferencia este libro de los otros Porque si era un spoiler Pero bueno, es como que un libro de estos adicionales que han sacado El color es precioso, me encanta el verde Y a ver qué tal está Ha pasado mucho tiempo desde que leí los libros de After Los primeros los leí casi todos seguidos prácticamente Conforme iban saliendo pues los leía y fueron muy seguidos Los que ya habéis visto varios de mis unboxing Pues sabréis que esto no me gusta en nada Pero es que esto es como ¡Ah! Mira, mira, por aquí es como un póster Pero no es papel, papel Es como papel de plástico Y aquí está el póster Que pone, no sé de qué están hechas las almas Pero la mía y la suya son una sola Y por detrás pues todos los libros de la saga Y aquí algunos hashtags Y la aplicación y cosas así Primera cosa de estas que no me parece mal O sea, me parece... Yo nunca había visto esto, vaya A ver, ahora me pienso que he descubierto algo nuevo Y lleva bastante tiempo Pero bueno, esto es que no es papel Es como un plastiquete Entonces eso Hombre, la verdad es que está un poco doblado Pero está guay La idea como concepto me gusta Lo apruebo El siguiente paquete también es de Planeta Este ya lo había abierto, como os he dicho Pero aún así os quería enseñar lo que hay dentro Hay dos libros El primero es El chico de las estrellas De Chris Puello Y el segundo es... La papada La biografía ilustrada de Steve Jobs Y por último aquí está el quinto paquete Que es un libro que me quería leer desde hace mucho tiempo Y que por fin está en español O bueno, yo acabo de descubrir que está en español Y es este Es la primera parte de la saga Zodiac Me parece que se llama así En inglés se llama Zodiac Y no sé, me ofrecieron leer este libro Yo había escuchado hablar de esta autora Y de este libro antes Así que bueno, pues me lancé a por él Porque la parte de atrás me llamaba bastante Y también por leer así algo diferente Así que este es el quinto paquete Así que este es el libro que tenía el quinto paquete Y bueno, pues estos han sido todos los libros Que he abierto de los paquetes de hoy Espero que os haya gustado Decirme si ya tenéis alguno O cuál es el que queréis leer Si alguno no lo vais a leer ni locos Y espero que os haya gustado este vídeo tan cortito Si os gusta este tipo de vídeos así como que Muy aleatorios y rápidos Y no sé, dinámicos Pues puedo seguir haciéndolos Así que decírmelo en los comentarios Y los haré además de los vídeos del jueves obviamente Y nada, eso ha sido todo Os voy a dejar por aquí las redes sociales Donde podéis escribirme Seguidme y lo que queráis Y yo os mando un beso muy fuerte Y nos vemos el próximo día en el canal Adiós